madrid sí que una de teorías con que empiezo con la gente llorando con otros yo empezaba con con la e porque el otro atentí bien si no lo es que no quita mucho al principio no quita nada lo que te quita es el maná yo no voy por el topo abajo por abajo no tengo miedo creo que voy a hacerle focus allí esa claridad me ha gustado voy a traumatizar como me ha traumatizado el rengar a mi por ser un temo con 600 de golpe al pinzado también lo puede hacer a mi se va bastante bien que me voy a ir pero me indiré no aguantaré como el muro y un personaje de trabajo con agua con poco más pero no pero el leite sigue siendo malillo eh no el chinzao es para ganar los 20 minutos este personaje le pesa la cabeza me quitan más a mi que yo a él si porque seguramente tiene a un lugar un tiempo de contar la neta la defensa y ya gracias el sarván el sarván con un asiento de que se lo diga la práctica a mí no me gustó que gastó mucho más pero es muy bueno pero no para lanzarme la cosa esa chaval no hay como se ha quedado el jim si ya se tenía aquí para hacer un bien no pero con la cura no pero me quedo al rojo y me faltaban casi 10 segundos para él pero con diálogo llegó y me faltan no te guste este personaje es mi papá diana sí sí no te vas lo desconocido voy a asustarle, no me voy a tirar que tengo un poco a mí o bueno pues no quería tirarme pues no sé que tengo poca vida hace mucho tiempo luego al menos cuando se ve de nivel ya se mitica un poco es que? hace... es daño físico lo que hace el Fisha este no? el hardbang? bueno la cosa que lanza es daño mágico bueno pues hazte... hazte las otras ¿me qué? las botas de resistencia mágica las de mercurio? sí yo me las hago no yo siento veo algún tío así puro AD me hago las otras pesado tío ya vuelvo ya hasta que no me mate o me deja? uy va a ver el G uuuh si entiendo no te vayas oh oh que over a la primera ay va una vez que me siente bien esto es justo va bien, bien lo primero tomaré como una práctica ahora jugará aterrorizado el resto de líneas a ver abajo a ver abajo voy abajo voy abajo y compro y voy abajo me cago en la hostia acá tengo huevos va a salir caro ay mira como nos han quedado los dos puta madre una sabia de físico ok eh cual es su jungler? el nocturne ese no? si ahora mismo estamos no es un avión no? si jajaja jajaja pero donde vibres? bueno me tiro eh bueno me tiro eh o no espera espera cuidao 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 mi cuidao 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 en cuanto tenga ulti no me da la falta de venda ahhh ahhh por que? ahhh por lo menos he gastado flash me voy a hacer el ayer estilo woof me da tu? a lo que quieres ven? no pases que a mi me... me da al próximo el próximo el próximo me da al blanco me da la tengo masa me da la tengo masa me da la tengo masa me siento poderosa bueno creo que se han puesto guarde han venido los dos directos por mi yo creo que se pide ella chaval he pesado no 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 que bueno que buena yo paso de la venta ya tío yo me acerco andando le tiro a la u nariz y no voy okay no y en la zona de la puta torre en el barrio como en poca vida y él la tiene toda el mundo en el que por ciento el diablo por qué el tío no me deja además no se va el tío no se va no tiene maná y no se va pues peor para él porque si en algún momento llegó yo contigo con más vida se va a morir lo que pasa es que no tengo vida antiguo creo que ya se va o no hagamos que se va tu puta casa niña también vigila a ver cómo eres no no el tío se queda se queda que se queda una sabia de físico no sube no te tengo ganas pero sólo quiero que sea que tengo nueve segundos y la vida no todo o no la apuesta pues que no vamos para la fiesta la en la nación estética secundaria pagué a ver algo en este momento sí a poco no hay señal hubiera tenido van a hubiera hecho a la última y me hubiera matado me voy a hacer el más grande y creer os pondré un cuarto abajo pero que si te alban ahora te vendrá enfadado muy enfadado me haya venido ya llega muy empatado gachisima porque siempre se van cuando decido tirarme voy a abrazar torre como antes me voy me voy me voy se han acojonado ese es el mito Pero la torre no hace el puto focus, no es tonta Estoy yendo Eh, vigila, vigila, mierda Me voy a tirar No ha hecho ¿En serio? ¿En serio? Seguro La mierda Que son de la última tirada de la luce Peas de mierda Mira, mierda Vamos, chimbabung us Vamos Pitas, 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 pitas Uh, ah ¿No? El vecino a su Vale, vamos a cerrar pero estoy aquí y yo intentando matar a chichar no sé que no hay que hacer pero ahora no hace nada me va a matar y estoy el justo bajo la torre sin tu vida voy a base voy a base y voy a medio o a todo bueno voy a todo vuelve a base si quieres pero el 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 la barba parte de este ya vuelvo no está haciendo mucho gran cosa ese nocturno no 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 he A ver si me puedo acercar a su torre y se la pedo rápido o no. El Gino es... No es AB. ¿No? No, exacto.